Mi atención te entregó, tus pies que espero Aquí quiere estar, mi corazón anhelada Más de mí, hasta luego en mí Me entrego Dios, todo en mí Escovido por tu amor, cultivado por tu voz Mi deseo es como ser el más, Señor A tus pies me rendiré y mis penas dejaré Transformado soy en tu presencia Oh, 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 oh Tú eres fuego en el día Tú eres prisa en la noche Y en tu eres ser Tus ascas de ser No hay duda alguna Es tu amor y tu afecto No hay duda igual Mi corazón anda en la mano Hasta el dolor Tengo en mí a ti Entre todos Todo en mí Escomido por tu amor Cultivado por tu Dios Mi deseo es como siempre más Señor A tus pies te rendiré Y mis dedos dejaré Transformados hoy en tu presencia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mi corazón Mi corazón ¿A qué cuesta? Dios Es lo que quieras en mí Haz tu voluntad en mí Dios Mi corazón A ver Tú está Mi corazón A ver Tú está Dios Haz lo que quieras En ti Haz todo En mi Dios Mi corazón A ver Tú está Mi corazón A ver Tú está Dios Haz lo que quieras En ti Haz lo que quieras Haz lo que quieras En ti Tienes tú Není Tienes tú MénICO Todo en mí, es bonito por tu amor Contivado por tu voz Y me será pues todo el ser que tengas Señor, a tus pies me rendiré Y mis pies me haré Tanta en tierra Días que tenga decisión El día mejor Tiempo Decido D 번 00 00 00 00 No, 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 no.